A ver, quiero grabar una cosa hoy y quiero sinceramente preguntar a la gente en internet por qué está cancelando a Dara. Ya sé que ha habido un par de movidas y que el otro día salieron unas imágenes de ella hablando con Joao en el cruce de cámara y que ponía verde a Hugo, que le decía a Hugo que estaba harta de él, que no podían escucharlo hablar, que le daba asco. Bueno, que le daba asco, no sé si fueron las palabras, pero como que no podía soportarlo ya. Y hay mucha gente que se ha indignado con eso, como diciendo que es falsa y que es cancelada y que es ganador Hugo. No estoy de acuerdo para nada, no estoy de acuerdo para nada. A mí me parecería una persona falsa si ella estuviera yendo al confesionario a echar mierda o si estuviera hablando con otros compañeros tirando mierda. Pero ella está dando mucho por él. Ella yo creo que ha dado mucho por él incondicionalmente y desinteresadamente. O sea, ¿qué ganaba a Dara juntándose con Hugo? Preguntaros eso. Y yo respondo, nada, absolutamente nada. ¿Qué ha ganado Hugo juntándose con a Dara? Los votos y la salvación mientras que ha sido amigo de las favoritas, ¿vale? Para mí a Dara sigue siendo la ganadora, ¿vale? Recordemos que lo que se ha pillado hablando tampoco es cosa del otro mundo. De hecho, para mí, lo que dice en ese cruce de cámara, mientras que piensa... Bueno, no sé si realmente piensan que no la están grabando, pero vamos, lo que dice en ese cruce de cámara es totalmente cierto. O sea, Hugo está haciendo el papel de Miriam Saavedra este año, ¿vale? Y está colando. Hay mucha gente que está colando. Yo respeto, a cada uno puede gustar el concursante que os guste. Pero lo que está haciendo Hugo ahora ya es insoportable. La segunda vez que ha entrado en la repesca ha entrado de otra forma, ¿vale? Cuando se ha visto que la repesca ha entrado en total ganas de conflicto con todo el mundo, ¿vale? Y ya no... ya es que no se puede sostener, ya es que es muy descarado. Es que, por cualquier cosa, cada vez que se levanta por la mañana, quiere buscar una pelea. Ya es que es insoportable, en serio. Incluso yo lo he defendido en este canal y estaba con él. Hugo, ganador, decía en mis primeros vídeos sobre Gran Hermano. Pero no. Hugo no es auténtico. Hugo está haciendo un papel, ¿vale? Hugo no es auténtico. Adara es auténtica, ¿ok? Si Adara se ha frenado un poco en su romance con Gianmarco, no es porque no esté dando a entender lo que... que a mí no me gusta nada Gianmarco, ¿vale? Ya lo sabéis y no me gusta nada que Adara se haya enamorado de él. Pero hay mucha gente que dice... No, pum, porque quiere engañar a la audiencia, porque delante de las cámaras... Delante de las cámaras ha dicho una cosa y sentar la esquina del confe otra. Señores, tiene un bebé. Tiene un hijo, ¿vale? Yo si estuviera en Gran Hermano... Mira, yo soy de las personas que piensan que si el amor... En el caso de cada uno, el amor no es para siempre, ¿vale? Pues el amor se tiene que acabar. O sea, no porque una persona tenga hijos, ni tenga hipotecas, ni esté casada, ni nada de eso, se tenga que aguantar ya con su pareja toda la vida. O sea, se tenga que joder y ya toda la vida estar con ella porque, eh, tengo un hijo, eh... No. Si te desenamora de tu pareja, yo, en mi caso, yo la dejaría y haría la vida que quisieras. Sortero, cada noche con una, enamorado de otro, lo que sea, ¿vale? Pero sí que es verdad que a mí, en una casa de Gran Hermano, yo no podría ser del todo, eh... Por ejemplo, si yo estoy soltero, ¿vale? Si yo estoy soltero y yo entro en Gran Hermano y me enamoro de otra persona, ¿no? Pues yo cogería y me iría al confe cuando ya esté muy seguro, ¿no? Y diga, mira, Lorena, escucha, que aquí lo que pasa que, que no, que esto me está pasando, que para acá, que para allá, pum... Y seguramente tendría un romance dentro de la casa con esa persona. Pero cuando tú tienes hijos, hay que ser responsable también. Hay que tener los dedos de frente. ¿Por qué? Porque no estás perjudicando solamente a tu expareja, ¿no? El hecho de decir que la dejes y de que, de que la dejes por otra persona, de que ya no estés enamorada, de que ya no sientas o lo que sea. Porque yo creo que a Dara, cuando salga Dara y a Gianmarco no van a estar. Pero esto ha servido para darse cuenta de que, de que no era tan fuerte su relación con Hugo, ¿vale? De hecho, yo pienso, de hecho, yo pienso que ella, en realidad, se ha hecho chao con Gianmarco y ahora, de repente, quiere ver todo lo malo de Hugo. Quiere ver todo lo malo de Hugo. Y eso, he visto amigos que les ha pasado, ¿vale? He visto amigos que, de repente, han pasado de estar muy bien como sus parejas, como es el caso de Dara, ¿no? Que entró diciendo que eran idílicos, que incluso en el blog le dijo que quería tener otro hijo con él. Hablaba súper bien de él, ¿vale? Pero en el momento que se ha enchochado con el italiano, ya de repente se quiere autoconvencer de que su relación era muy mala y de que Hugo es muy malo. Y eso me parece mal, ¿vale? Si tú te enamoras de otra persona, oye, pues échale la culpa que estás enamorado y que te has enchochado de otra persona. No quieras poner a otro hermano. No, es que mira, es que ha sido porque, coño, me paseo en Braga y tú, Hugo, no me toca. Oye, es que, de repente, o sea, hace dos semanas estabas diciendo que tal. Pero tiene un niño, ¿sabes lo que te digo? Y cuando tú, cuando a ti te pasa eso, que nos puede pasar a cualquiera, ¿vale? Porque hay mucha gente que la juzgan, que juzgan a las personas que hacen esto en Gran Hermano. Y eso nos puede pasar a cualquiera. Al contrario, yo aplaudo que actúes con el corazón. Yo aplaudo que actúes con el corazón, ¿vale? O sea, es que hay mucha gente que dice, no, pero es que yo estoy casado. Es que yo tengo hijos, yo no puedo... No, vamos a ver. Si tú estás casado y te enamoras de una persona, es que ese matrimonio no está... No está muy bien sellado, tío. Y ya está. Y vamos a vivir una sola vez. Señores, todos vamos a acabar en el agujero. Dentro de muy poco, de hecho, ¿eh? Algunos menos. Vamos a acabar todo el mundo en el agujero. Hay que vivir la vida. Solamente tenemos una. Y con esto no me refiero a que seas un loco y un sinvergüenza. Pero, coño, si te enamoras de otra persona, que estés casado, que tengas hijos, no te has esclavizado. Y quiere decir que te quieras joder. Que te tengas que joder toda la vida. Pero sí que es verdad que en el caso de que tengas hijos, ¿vale? Hay unas personitas que dependen de ti. Entonces, ¿puedes dejar a tu pareja? Sí, puedes dejarla. Deberías. Si te enamoras de otra persona, deberías. Pero no puedes ir a un platón de televisión, dejar allí al padre de tu hijo y meterte en la cama con otra persona. Porque el día de mañana, ¿vale? Eso ya no es que sea una falta de respeto para tu pareja. Porque, bueno, al fin y al cabo, si lo habláis, lo mismo ni lo es. Porque es que te están viendo tus vecinos, te están viendo tu exsuegro, tu suegra, tu tía, tu prima y tu hijo. Y tu hijo, el día de mañana, busca en YouTube a Dara, a Dara en Gran Hermano. Y va a ver las imágenes de lo que has hecho tú en Gran Hermano, que es meterte en el entredón con otro. ¿Me entiendes? Entonces, me parece bien que ella haya frenado, frenado entre comillas. ¿Vale? Porque podía haber ido al confesionario, haber dicho la verdad, haber dado por dejado a Hugo, como le pasó a Laura Campos. Pero entiendo que tiene un hijo. Entonces, las cosas se hacen bien. Las cosas se hacen bien y las cosas son... Las cosas son que cuando salga, pues ya se aclarará las cosas y ya se hará lo que sea. Pero en el tema de a Dara y Hugo, en el tema de a Dara y Hugo, yo creo que Hugo es el que lo está haciendo muy mal. Que se le ve el plumero, ¿vale? Es una cosa que la hemos hablado aquí un montón de veces. Está haciendo el papel de Miriam Saavedra. Está haciendo el papel de Miriam Saavedra. Que, por cierto, capturé una cosa. Y la capturé porque Miriam lo eliminó a los pocos minutos. Miriam Saavedra compartió el vídeo de a Dara hablando en el cruce de cámaras de Hugo. Y puso sucio. Y luego borró este tuit. Y lo tengo aquí capturado. Por si me hace falta. Pero yo sigo apoyando a Dara a full. Desde aquí, todo el apoyo a Dara para mí es la más auténtica. Para mí es la mejor. Para mí es la que mejor el momento nos ha dado. Para mí es la más divertida. Y que para mí no es una falsa, ¿vale? Para mí sería una falsa si estuviera yendo al confesional a echar mierda para hablar con los demás, con el equipo contrario echando mierda. Pero para mí no es una falsa. Simplemente no va a coger. Estaba hablando con Joao, que es su amigo. Estaba hablando con Joao. O sea, tú, con un amigo. O sea, yo, por ejemplo, soy muy claro. Se me ha olvidado añadir una cosa en el vídeo. Ahora lo meto. Yo, por ejemplo, soy muy claro, ¿vale? Pero a mí, por ejemplo, que te caiga alguien mal o que alguien te deje de caer bien, no quiere decir que tengas que estar anunciándoselo a cada momento. Si surge una conversación, oye, me caes mal. O si de repente a Dara, ya, imaginemos que a Dara de repente le cae mal a Hugo, ¿vale? Pero sigue actuando con él, igual, te quiero, abracito, pim, pam, pero ella no está actuando así con él. Ella se ha distanciado de él. Desde que Hugo entró en la casa por segunda vez ya no ha sido igual. No está haciendo ninguna falsa. Simplemente le ha dicho unas cosas que piensa que para mí son bastante acertadas y se la ha dicho a su amigo Joao. Punto. No ha ido el confesional a echar mierda, no ha ido a otra gente a echarle mierda. Se la ha dicho a un amigo en un momento privado. ¿Sabes lo que te digo? O sea, yo creo que todos cometemos errores. Yo creo que a Dara es una tía que ha demostrado durante todo el concurso decir las cosas a la cara y no callarse de nadie. No entiendo por qué mucha gente se está bajando a Dara. Pero desde aquí deciros que yo la sigo apoyando y que yo de momento no me bajo, ¿vale? De momento no me bajo. Y eso que no me gusta y creo que está siendo muy tonta con Gianmarco porque Gianmarco se está marcando un papelón de la hostia, ¿vale? Que primero lo ha intentado con Nuria, primero lo ha intentado con Alba, primero lo ha intentado con... Coño, no lo ha intentado con la Mila porque no se ha dejado, sino también. Bueno, señores, esa es mi opinión, ¿vale? Voy a... Voy a... Voy a... Y ya está.